de la ciudad de Villamaría. Revista Semana continúa haciendo este recorrido por la zona de influencia del volcán Nevao del Ruiz que pertenece en esta oportunidad al municipio de Villamaría y son varias las inquietudes de la comunidad y las denuncias con relación a esta situación que se está viviendo por la actividad del sistema volcánico. Una de ellas es el estado de las vías. Por esta carretera es por donde deben evacuar los habitantes de varias de las veredas que pertenecen a esta localidad. Lo que dice en esta oportunidad la comunidad es que la vía se encuentra en muy mal estado y que únicamente han estado arreglándolas en algunas partes, pero igual siguen teniendo dificultades para una evacuación rápida. Otra situación que denuncian los habitantes de la zona es la realización del censo, pues indican que únicamente les han estado preguntando el número de personas que viven en las casas, también los números de documento y los nombres, pero no por ejemplo cuáles son sus pertenencias en el caso de tener que realizar una evacuación rápida. Además, aseguran que la manera como han estado trabajando el tema de los menores de edad no ha sido el adecuado, teniendo en cuenta que les han dicho que a los pequeños se los van a quitar de no llevárselos para un sitio que sea más seguro. Y la otra situación que están denunciando es la que tiene que ver con la manera como se les va a informar cuando deben realizar una evacuación, pues no hay unos medios en este caso para avisarles con tiempo, como por ejemplo el relacionado con unos radiotelefonos, no tienen y la señal de celular es muy mala en esta zona. Por eso la pregunta de los habitantes es ¿cómo nos van a avisar cuando tengamos que hacer una evacuación rápida? Son las denuncias que hemos recaudado en este recorrido por la zona de influencia del Nevado del Ruiz, zona rural del municipio de Villa María, en Cáceres.